Se nos hizo tan fácil jugar a ser dioses Vivir entre leyendas y sueños de amor Buscar el perdón, ofrecer tu perdón Se nos hizo tan fácil dejarnos amar Sentirnos inmortales y nunca llorar De morir, morir solo por mí Y sin embargo no puedo escapar de ti Es que no quiero estar sin ti Déjame amarte, quiero ponerte en un altar Déjame entregarte mi alma inmortal Para que así al morir pueda quedar en ti Se nos hizo tan fácil dejarnos amar Sentirnos inmortales y nunca llorar Y verte morir, morir solo por mí Y sin embargo no puedo escapar de ti Es que no quiero estar sin ti Déjame amarte, quiero ponerte en un altar Déjame entregarte mi alma inmortada Para que así al morir me pueda quedar Me pueda quedar en ti Sin embargo no puedo escapar de ti Me pueda quedar en ti Gracias por ver el video.